¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las mujeres de aquí? ¡Dios, si vas, me engañaste! Vamos a dedicarle un tema a las mujeres que nos pueden decir Vamos a ver si se lo saben Cerveza, rojo y wiki ¿Es por la pregunta cuando sale la wiki? Sí, tú estás buena, te quiero comer ¡Mamito! Estas están las mujeres que quieren un delincuente en su... ¡Mam! Chiquitipón, 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 chiquitipón Chiquitipón, chiquitipón Chiquitipón, 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 chiquitón, 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 chiqu La hembra me ha llevado a identificar Oye, me caniva, no digas que soy tu amiga Si yo muero, si que pide verdad Le quito, pego una partida Tu pareces un paseo, porque a nadie Si lo quiere, gana Del marido, algo no dejo más alta De un villano, cogemos yo Pero el talento tengo fama, le duele a quien le duele No tengo residencia, pero tengo Mi visa puerta, aunque me guardan las piernas Para los matas, te doy abuela, tú vives en una película Para el mejor novela Hay más que te invito a la cine, a la galleta, papi Que tu mamá, me canta, te mochame la pate, c'estacuente Que tu mamá, me canta, te mochame la pate, c'estacuente Uy, 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 uy Que jJguero mas bacano Ajá, ajá Mano arriba, tolga pollo, el rato americano Es que salió en los primores de... Cuando yo diga Chichi Ustedes dicen Uuuu Chichi 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 Si estas les saben contar entonces no cuenten conmigo Es el disco todo el mundo es a la trompa Fue el dos El moto y el trago del ñamba Como yo estoy inventando disco Temo porque hay otro tiempo y de rumba con el amor Me muevo su nobito Creo que es para reparar el dominio Para tirar el sinombre Siempre a ti El blote en este disco y no se hagan ni tan Mico Torranos se acaban como el señor de Naigua Con Plutón y Saturno y Guille viajarle fácil cuando deje de sonar Y dice chi, chi, chi Chi, chi, chi